¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños feliz, te deseamos a ti! ¡Que nos muda feliz, que nos muda feliz, que nos muda feliz, te deseamos a ti! ¡Un feliz cumpleaños, Cristo te dará! ¡Todos te deseamos la felicidad! ¡Feliz cumpleaños, Cristo te dará! ¡Todos te deseamos la felicidad! ¡No le derramamos todos por un día feliz! ¡Que Dios te bendiga, ahora y siempre a mañana! ¡Feliz cumpleaños, Cristo te dará! ¡Todos te deseamos la felicidad! ¡Y rogamos todos por un día feliz! ¡Que Dios te bendiga, ahora y siempre a mí! Ya soplen, a ver uno, uno por uno. ¿Y cómo la puedo si estamos aquí? ¿No estamos aquí? ¿Ustedes graben? ¿Ya? ¿Se cuidan? Sopla, a ver. Nos vamos. A ver. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Cierra tus ojos. ¿Está grabando? ¿Ya? ¿Ya agarró? Y te quedes encima. ¡Aplausos! ¡Bravo! Ahora Tengri. ¡Que muy tarde! A la una, a las dos, y a las tres. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Hola!